Bueno, chavales, este vídeo justamente lo estoy grabando ahora y lo voy a subir ahora, tal cual pare de grabar en el canal Terciario, y es para aclarar un par de cosas porque sé que antes de subir lo que voy a subir, de comentar lo que voy a comentar, va a haber muchas dudas, va a haber gente que va a estar loca y que va a decir, oye, pero es que, vamos a aclarar un par de cosas. Lo primero, hoy día, bueno, ayer día 19, Sid, Albert, fue desbaneado de YouTube, tenía un strike, lo cual le impedía hacer directos, por eso no hizo directos durante estos meses, por eso estuvo la cosa tan tranquila, yo ya he vuelto a hacer un directo, que gracias a Señor Navidad, que me lo dijo, porque me petasteis los MDs, pero claro, Señor Navidad, lo tengo en la carpeta principal, y me salió, gracias a Señor Navidad, pude darme cuenta de que estaba en directo, porque yo no sabía que estaba en directo, porque me había desuscrito de su canal, entonces ha vuelto a hacer directo, ha dicho cosas sobre mí, tengo el directo aquí, porque ya lo tiene borrado, el directo ya lo tiene borrado, pero gracias a Señor Navidad me di cuenta de que estaba en directo, entonces vamos a hacer lo siguiente, yo a YouTube, a este canal, es donde subiré las cosas, ahora entenderéis las comillas, ahora entenderéis esto, porque es sencillo, lo que queremos ahora mismo es pasarlo bien, yo creo, Albertito es una persona graciosa, Albertito es una persona que, no sé, que causa gracia y que nos lo pasamos bien racionando, si no, no lo haríamos, yo me lo paso muy bien, porque está completamente grillado y jamao de la cabeza, si no, pues obviamente sería aburrido, entonces, el objetivo que queremos nosotros, no es que llegue más gente y conozca a Albertito y vaya a su canal, eso sinceramente no lo queremos, creo que nadie de los que está en el chat, nadie de los que vais a ver este vídeo, el objetivo que tenemos nosotros, es que conozca más gente a Albertito, está perdiendo seguidores por Instagram, no sé si estará perdiendo seguidores en YouTube, no tengo ni idea, pero no queremos que llegue a más gente, entonces, a partir de ahora, a este canal, el de Cell Union, el canal principal, sinceramente, a no ser que vuelva a estafar, que vuelva a hacer X cosa, yo creo que no voy a mencionarlo para nada, porque sería darle una visibilidad que ahora mismo pues no queremos, sinceramente, pues lo que haremos en este canal terciario es subir vídeos de lo que reaccionemos en directo, pero con títulos que solamente la gente que conoce el tema y solamente la gente que está suscrita al canal, pues va a reconocer. La parte buena, que nadie más va a conocer a Albertito, es muy difícil que la gente con estos títulos, gente nueva, pues conozca a Albertito, es muy complicado, completamente imposible, porque vamos a poner títulos que solamente la gente que está suscrita al canal va a entender, y la parte buena también es que no va a llegar a más gente, por eso lo vamos a hacer, y la parte mala es que, claro, al poner esos títulos, Cell Junior se va a quedar sin comer, pero tenemos Twitch, así que venir a Twitch, podéis entregarme a vuestro primo, podéis tirar de la ruleta y disfrutar también de las mejores ventajas, que esto sigue existiendo, somos más existentes suscriptores, os lo agradezco muchísimo, así que eso, lo que haremos en el canal terciario a partir de ahora es esto, subir vídeos que la gente no los entienda, sino que la gente real sepa de qué tratan, la gente que de fuera que les den por culo, así hablando claro, así que es sencillo, voy a subir este vídeo ahora, no sé cuándo subiré el que vamos a reaccionar ahora, porque si estáis viendo este vídeo y estamos reaccionando a lo que acaba de hacer, aquí en directo en Twitch, podéis veniros, no os vengáis en masa, porque si no YouTube me va a vetar el canal directamente, pasar de uno en uno en fila, y aquí os esperamos, estamos reaccionando ahora mismo, hasta las 11 de la noche estaremos por aquí, así que si estáis viendo este vídeo hoy, pues eso, quería aclarar esto, porque es que si no, si iba a haber muchos mensajes que me vais a preguntar tanto por Instagram, por los directos, que por qué, porque imagino que hay gente que por desgracia no puede ver estos vídeos en directo, no puede ver los directos en directo, obviamente, por eso se llama directo, y tiene que verlos resubidos, entonces lo que haremos es eso, poner nombres clave que solamente la gente que está suscrita conoce, así que nada más chavales, un besito para todos, ser felices, y bueno, voy a subir el vídeo, que si no, se nos hace tarde.